Música Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio de Kingdom Rush No me veis en la cámara, de acuerdo, no tengo puesta la cámara Porque como mencionaba en Twitter y también, bueno, en los vídeos que he grabado hoy He estado un poco malo, vale, me he sentido bastante mal hoy Y por no forzar mucho, pues no me he querido poner el foco Y si no me pongo el foco, pues la cámara no se ve bien Así que nada, estoy bastante de chill aquí, tranquilito, en mi cuarto, vale Sin mucha luz y sin mucho rollo Así que me vais a perdonar que este episodio, quizá el siguiente, no sé No me veáis, vale, pero necesito pues descansar un poquito de estos agentes externos, tío Como es el foco, es que el foco me hace mucho daño El foco de luz es muy fuerte y tenerlo ahí delante tantas horas me destruye la vista Y eso me afecta también, pues el bienestar de mi cuerpo, yo que sé Me siento mejor así, ya está, vale Cuando tenga ya un poquito más de fuerza, si esté totalmente recuperado Pues lo volveré a poner la cam En fin, vamos por aquí Aquí venía un boss, puede ser No sé, no me suena No recuerdo si aquí venía un boss Eh, voy a probar a Magnus Tormenta, Kana y Mirage No sé qué es Mirage Tiene poco ataque, poca vida Pero tiene mucho ataque a distancia O sea, tiene mucho rango y mucha velocidad Vamos a probarlo aquí Espera, mejoras que tenía Vale, todos los lanceros Ey, yo quería esto también, ¿por qué no tengo eso? Voy a darle todo, tío Todos los poderes Que es lo que más uso realmente, eh Los poderes es lo que más uso Vámonos Vámonos Estoy disfrutando mucho esta serie O sea, yo ya he jugado este juego, ¿vale? Kingdom Rage original Yo ya me lo he pasado Hace un montón de años Con el juego de 2011 Está muy alto El juego de 2011 O sea, yo ya me lo pasé ¡Buah, qué! ¡Coño, que se teleporta! No me acordaba Troll Bandit Brigant Vale, los trolls a que eran débiles A ver Voy a iniciarla simplemente Para ver a que eran débiles los trolls Vale No tienen resistencias Ok Ey, ¿qué pasa? ¿Se ha bugueado? Ah, vale Ok Se había medio bugueado esto Podría ser una defensa Aquí Estos tíos eran que eran débiles Guay, ahora me acuerdo que eran débiles Estos, los bandidos y los brigantes ¡Fulled Lord! Aquí va a ser lo mismo, eh El bombardero aquí Creo que no lo aprovecho Voy a ponerlo aquí ¡Get some! Barracas y barracas No, la barraca ya mejor la voy a poner aquí, creo Para que defienda aquí No, aquí Y aquí igual Vale, que hagan bloqueo aquí Y estos que hagan bloqueo aquí Y pondré más cositas por aquí Y por aquí Pero bueno, otra torre mágica aquí Y otra torre mágica aquí Perdón Vamos Todo es por testear, ¿vale? Porque no me acuerdo Qué es lo que necesito Aguanta un montón Mis aldeanos Pero un montón Dale caña, bro ¡Magnus! Hostia, el Magnus este Ah, que hace una copia de sí mismo Hostia, eso está muy OP, ¿no? ¿Qué viene por aquí? Cuatro trolls ¡Hostias! Está muy alto, gente Vale Defiende ahí, bro Mejoraré esto Mejoraré esto Eso de la copia está muy OP Level 3 Está bastante OP la copia, ¿eh? Voy a mejorar esto mejor, ¿no? Nada, está mejor Lobos No te creo Voy a poner unas unidades E invoco ¿Y por aquí qué viene? Trolls Vale, creo que con eso es suficiente, ¿no? Para parar los lobetes Vamos, que sí es suficiente ¿Cómo las huanchotean? Mira, mira, con las lanzas Magnus, has algo Fabila Sí, suficiente para defender eso Wow, la lluvia de magia ¿La habéis visto? Qué guapa Voy a dejarme es barrar a mis soldados Para que tanqueen más ¿Cuánto quita Magnus? 1441 Quita bastante, ¿eh? Quita muy bien Vale, caña a Magnus Gárgolas y gárgolas Vale, puedo defender eso perfectamente De hecho, voy a poner Tropas aquí Invoco Tropas aquí ¡Uf! Cómo las huanchotean, tú Qué pasada 19 oleadas ¡Ey! Que se escapa uno Cárgate de él ¡Pum! ¡Ja, ja! Quita muy poquito a melee, ¿eh? ¡Ja, ja! Tengo que alejarla Para que pueda atacar bien ¿Qué venía por aquí? Shadow archers Ahí, ahí, ataca, ataca, ataca ¡Unlimited power! ¿Qué debería poner aquí, gente? ¡Ajá! ¡Qué poco daño me hacen ahora, ¿no? ¡Oh! ¿Habéis visto la tormenta mágica? ¿El daño que ha hecho? ¿Qué debería poner aquí? Más magia, creo yo Wolfwork Vale, vamos a subir de nivel esto Me gusta Magnus, ¿eh? O Magus Mira, y las copias también hacen daño, ¿verdad? Bueno Yo diría que sí ¿Serán copias con su misma vida Y su mismo daño? Vale A ver, loquete Tú desde ahí puedes hacer daño, ¿verdad? ¡Wow! Quita muchísimo Hace bastante daño, ¿eh? Me gustaría mejorar las torres Estas, tío Wow, eso duele, ¿no? Dale, gaña, Magus Magus, Magnus Magnus Tengo una duda muy grande No sé qué mejorar ¿Qué viene por aquí? Dark Knight Shadow Archer Los Dark Knight Eran fuertes a la magia, ¿no? Se me suena que eran fuertes a la magia, tío Ah, pues... No, al físico Claro, tiene sentido Estos ralentizan, ¿no? A mí estas torretas no me gustan mucho Que transformaban en gallinas En gallinas no En ovejas y no sé qué Tanqueada ahí, tanqueada ahí Gente, de verdad, ¿eh? Las tropas invocadas 110 de vida 6 a 10 Son la hostia Es que son mejores que estas Mira, mira, mira El Magnus está rotísimo Dark Knight Dark Slayer El Dark Slayer ese es el nuevo, ¿no? Dark Slayer Claimed by Darkness Vale, muy fuertes Muy poca velocidad Muchísima armadura Vale, son débiles al... Al Tanu... Tanu era Tanito Son débiles al Tanito Hostia, Magnus, corre Lobos Trolls Voy a poner esto aquí Porque no me está sirviendo de nada ¿Vale por aquí? Dark Knight Brigant Vale Voy a subir esto de nivel Por aquí vienen trolls Que son... Estos aguantan la magia, ¿no? Los trolls aguantan la magia, creo Voy a mejorar estos bobos también Tanqueada ahí Eh, 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 eh Se me escapaban perros Rocketer 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 Rocketeros Como ignoran a Magnus Increíble Vale, voy a poner estos aquí Y estos aquí Son nuevos, ¿eh? Los roqueteros esos Buena Velocidad moderada, pueden usar turbo Ah, es verdad, que tiraban como un turbo, ¿veis? Corren rapidísimo de pronto Oh, lo que corren de repente, tío Hostia, no vi lo que venía por ahí Por las prisas Bueno, son débiles a la magia, ¿no? Sí, la torre esta le hace un daño ¡Guau! Vale Dale, caña, Magnus Tira ahí una lluvia de magia Lluvia de magia, ahí está Bueno, se lo ha tarjeteado a uno Bastante lamentable tu lluvia de magia Te voy a cañar Mejorable Troll shift tame Y troll Vale, los troll shift tame son los que potenciaban a los otros trolls, ¿verdad? Eh, fijaos que nadie le focusea a él O sea, le ignoran Wow, lo que meten los... las tropas, chaval Lo que meten las tropas Debería mejorarme esto Por aquí vendrán más lobos, seguro ¡Archers ready! Vale, voy a mejorar a estos No, no puedo ponerlos tan juntos War, white wolf Wolf, wolf Vale, esto puede ser un problema, ¿eh? Que vengan tantos lobos Esto lo puedo defender con estas tropas de aquí Vale, todo va bien Quiero mejorar a estos Yeti, Yeti y Yeti Vale, los Yeti son sencillos No deberían darme muchos problemas, ¿no? Los Yeti Roqueteer, roqueteer ¡Ey, ey, ey, ey! Que si me está focuseando al colega Tanquea de ahí, tanquea de ahí Les aguantan bien ¡Mira cuántas copias invoca el tío! ¡Mira el Magnus cuántas copias invoca! Es un jefazo, tío Es un jefazo el Magnus Vale, voy a poner esto aquí Invoco y pongo otras ¿No? Defendemos aquí ¡Wow! Tanquea muchísimo ¡Wow! Es que me tengo un boost De repente Yo flipo Vale, mosqueteros Los mosqueteros me encantan Porque tienen un disparo mortal El Sniper Shot ese Mola un montón el Sniper Shot ¿Ya? Ok, me gustaría saber ¿Cuánto daño hacen las copias, tío? ¡Wow! Como revientan De aquí se encargan las torres Más mosqueteros Yo creo que esas torres sobran, eh Ay, me lo han matado Y no me he dado ni cuenta, tú Me lo han matado Y no me he dado ni cuenta Hostia, que fail, gente Que tanqueen ahí Me ha matado al Magnus Y no me he dado ni cuenta Soy un desgraciado Pobrecillo Yeti, yeti Joder, nueve yetis Sniper Shot No pone Sniper Shot ¡Unlimited Power! Vale, yo creo que mis caballeros tanquean bien, ¿no? ¿Los yetis? ¿Se ha bugueado esto? Hostia, se ha bugueado Ah, no, ahí viene Mira la vida Eso fue el Sniper Shot, creo Que le bajó toda la vida de golpe Vale, no menos Sniper Shot El Sniper Shot es buenísimo Considero que el Sniper Shot es buenísimo, gente Paladines Paladines Los alejo un poquillo a las tropas Para que ataquen de lejos, ¿vale? A lanzazos Creo que es mucho más rentable Así Algún Easter Egg por aquí JT por uno ¡Hostia, que sí que hay un boss! ¡Viene JT! Voy a quitar esto O sea, no me... O sea, no me... Me pararon esta Pues sí que viene un boss JT ¡Hostia, un Mega Yeti! Trece mil doscientos ¡Se los ha comido! Vale, voy ganando tiempo, ¿no? Mientras las torres hacen su trabajo El boss se cansa Vale, lo voy a reventar Pero atácale, hijo ¡Ah, que van viniendo Yetis también! Nah, es muy sencillo Le he quitado ya la mitad de la vida, tío Es que el tío se cansa, ¿ves? Lo que no me queda claro Es si es que cuando se come las tropas ¿Se cura? No, ¿no? Creo que Magnus es un buen pick aquí ¡Hostia, porque me lo ha matado! Digo que es un buen pick por las copias, ¿vale? Porque el bicho se pondrá a comerse las copias, supongo ¿Cuánto vida le queda? Mil doscientos Está muerto ya Nah, es muy fácil, gente Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Es que el tío va muy lento Se cansa y todo Es muy fácil Vale, pues sí que viene boss Perfecto Tres mejoras más Que se las voy a dar a mis torres de magia Vale, me queda una Se la voy a dar a las barracas Bien, aquí pensamos con los zombies ya, ¿eh? Creo Gente, me habéis dicho que Que podría ser episodios también Haciéndome los desafíos, ¿vale? Heroico, hierro y tal Sí, podría ser Que aquí es donde más complicado es, ¿no? Los desafíos estos son los más complicados Vamos a seguir Tesla Vale, esas son las torres de... Ok Los enemigos vienen por aquí Por aquí Brigant Las Teslas molan Porque creo que hacían un daño de área constante Si no me equivoco Y están muy, muy OP Uy, a ver Voy a poner una barraca Es una locura esto que acabo de hacer, ¿vale? Pero por probar Pam Pam, pam Tesla 55-105, ¿eh? Me parece que así es como un daño de área Estaba muy OP Coño, que vienen esqueletos por ahí Hostia, que feo, ¿no? Vaya locura de defensa he hecho Bastante yolo, ¿no? Bastante yolo la defensa Vale, tanqueada ahí Wow Espera, que te quito un montón ¿Los esqueletos dan oro? 42 Dan 3 de oro, ¿eh? Los esqueletos Bastante yolo la defensa, tío Bueno, nada Es que quiero probar el Tesla Vale Vale Me gusta mucho Magnus, tío Se desplaza súper rápido Es genial ¿Qué viene por ahí? Gárgolas Gárgolas Vale Fácil Pam Vale, voy poniendo más defensas ¿Qué viene por aquí? Wolf Demon Demon Spawn Suena feo eso, ¿eh? Demon Demon Spawn ¿Qué será eso? Quiero crear el Tesla Voy a intentar ahorrar Demon Spawn Criaturas infernales Que explotan cuando mueren Haciendo daño A los soldados adyacentes Mucha rigencia mágica Bueno, mucha Rigencia mágica simplemente Y combustión infernal Pero cuando mueren Explotan Vale, creo que el fuego No hacía falta Podría haber tanqueado Un poco más Voy a mejorar a esto Y luego mejoraré Lo demás Dark Knight Bandit ¿Qué haces falta? Magnus Pon orden, bro 240 160 Claro Los bichos explotan Y hacen daño A mis soldados ¿No? Mira ¡Pum! ¡Hostias! ¡Ay! No me dio tiempo A ver A ver Que venía ¿Y este? Este es muy grande 480 de vida Voy a poner una barraca Gente Está haciendo falta ya Una barraquita ahí Hostia Tengo que mejorar estos Vale Tengo que mejorar a estos también ¿Qué viene por ahí? Gárgolas Gárgolas Vale Vale Vamos a poner aquí Unidades Y unidades Quiero el Tesla Por favor La tu baratañito Vale Voy a mejorar a estos Eh, se complica Eh, se complica, se complica Vale, buena Buen ardo Vamos a poner más Vamos a poner más Y luego ya Pondré el Tesla Cuando pueda Encárgate Magnus Me encantan las torres de magia Se nota, ¿no? Creo que se nota un poquito Uh, pero esto reduce mucho el rango Tengo que ver si compensa Multiplícate Vale, buena ¿Qué viene por aquí? Demon Lord Demon Spawn No sé qué es Demon Lord Ni Demon Spawn Ah, Demon Spawn Sí, Demon Lord Escudan a otros demonios Mucha herencia mágica Combustión infernal También explotan Hostia Los demonios No, qué asco dan Hostia Se está poniendo feo esto Vale, voy a poner la defensa aquí Para que el Tesla haga su trabajo Campo estático Y esto golpea a cuatro enemigos Es una cadena de relámpago Que ataca a cuatro enemigos Qué guapo Tengo que mejorar a mis soldados Será muy tocho el escudo ese Por the king 1200 de vida Hostia, aguantad como podáis Aguantad como podáis Por favor Va a tirar una lluvia de fuego Aléjate Magnus Aléjate Vale, está muerto ¿Qué, qué, 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 qué? Vale Sabueso demoníaco ¿No? Un herencia mágica Mucha velocidad Me nos ama toda la explosión Tío Oh, el campo estático Que hace daño de área Claro A todo lo que se acerca Eso mola Eso es increíble Tío Eso es increíble El pelaje claro Súper caro 10 a 20 Pero si lo tienes Ya carrileas Si lo tienes carrileas Con el campo ese Carrileas De hecho Debería ponerlo aquí Cuanto me sobre la pasta Esa lluvia mágica Ha estado muy mal ahí Muy mal aprovechada Vale, buena 15 a 25 El raya también mola Guay, la vida de estos Ah, había fuego ahí, ¿no? Voy a ponerlo ahí El campo estático Este es increíble Creo que no me hacen falta Ni soldados aquí El campo estático Hace su trabajo, ¿eh? Bueno, y el rayo Ese también Defiende ahí Como un pro Bueno, los más arriba Las defensas Para que se acumulen aquí Y el campo estático Se los cargue Wolf, War, Demon Hunt Vale Vale Vale, cuanto pueda Construyo eso Y triunfamos Está rotísima la Tesla Rotísima Y el rayo Ese también Debe estar súper roto Que el rayo Rebota en 4 Y luego en 5 Wow, esa lluvia de magia Ha estado muy guapa ahí ¿Qué viene por ahí? Demon Lord Demon Spawn Demon Hound Tanquea de ahí Como pros Vale Ya tengo otra Tesla Perfecto Se queman No se queman ahí Quiero darle esto Quita muy poquito Estas torretas Creo que no vale la pena Voy a poner otra de estas Fíjate Por si puedo evolucionarla Sería la hostia también Está a punto de level 10 ya El Magnus Está rotísimo Buena Buenardo Tiene mucha licencia mágica Dark Slayer Dark Knight Vale Con eso ya Los esqueletos No son un problema Con el área Esta de daño Yo creo que ya Lo tenemos hecho ¿No? ¿No? De aquí debería poner otro bombardero Intentar conseguir un Tesla ahí también No será fácil Pero ¿Qué viene por ahí? Demon Lord Hound Spawn Vale Por aquí vienen demonios Y por aquí vienen Dark Knights Cuanto más cerca de las torretas Tesla Mejor La defensa Ahí Venga Perfecto Voy a intentar conseguir aquí Otra Tesla No será fácil Pero Pam 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 Vamos a ponerlo aquí Para que ralenticen al Demon Lord Ahora déjate que va a flotar Y va a hacer mucho daño Vale Ha matado a todos los caballeros Tío ¿Qué viene por ahí? Roqueteros Ay, qué asco Yo le voy a tirar aquí Una lluvia de fuego Vale Demon Lord muerto Máximo nivel Hostias Creo que no tengo nada Para parar los roqueteros Hostias Gente Vale El turbo creo que lo meten una vez Nada más Vale, vale, vale Joder Joder Conseguir otro Tesla aquí Bueno, pero es necesario otro Tesla Y el capo estático de esto Revienta muchísimo Guau, qué fácil, ¿no? Esta oleada Dark Slayer por la derecha Esto está al máximo nivel Esto también Hace muy poco daño No, a ver si siente Encárgate aquí, encárgate aquí Puedo crear un Tesla O puedo subir esto de nivel Esto no hace falta Shadow Archer Shadow Archer Bandit Wolf Vale Ah, me han matado este No me di cuenta Fail Bueno, salió ya Yo creo que esto no hace falta Este Tesla de aquí no hace falta Aquí hay suficiente bloqueo Así se mueren ¿Ves? Con el área, tío Se mueren todos los lobos Es una pasada Lo bueno de Magnus Es son las copias Las copias Atraen mucho agro Y crean bloqueo De enemigo ahí Y con el Tesla Pues reviento Es una pasada La dorre Tesla Una pasada Voy a crear otra Bueno, a esta le pondré esto El rayo es súper cargado Este Por probar Lo menos que esta No llega aquí Demon Lord Demon Spawn Dark Knight Dark Slayer Brigant Vale Tosti Como mola, tío Vale La tengo perfecta Esa Pa, 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 pam Bien, ¿no? Esto debe hacer un daño Esto Wow Vale, me olvido de la derecha Por ahora No sé si he hecho bien Tirando esa lluvia de fuego Ahí Porque se me puede Dificultar mucho Este lado Efectivamente Se me está complicando Gente Me ha matado Me ha matado El colega Aguanta Titanes Mis paladines Aguantan, eh Son unos titanes Copias, copias, copias Ahí, perfecto Eso es Juraos Eso es Tío El Tesla Como hace daño El Tesla Copias Perfecto Ganamos Ganamos Ganamos, chavales Listo Joder Pues lo vi complicado Aquí al final, eh Jajaja Vámonos Vámonos Hostia Que le di a restart Espérate Quit Ya está, ¿no? Bien Héroe desbloqueado Buah, pero Magnus me está encantando Ignus Mucho daño Vida Bueno Movilidad bastante decente Nada de daño a distancia Hostia, pero Es que a Magnus Me mola un montón Pero contra Hemos visto que contra Cosas demoníacas No funciona Vamos a probarle a él Y Más Debería mejorar las barracas ¿No? Esto Ralentiza, tío Eso mola bastante Entrar soldados Con mejor armadura Y esto es Incrementa Ah, vale No sé qué es rally point Ah, vale En la distancia En la que puedo mandar A mis unidades Perfecto Y reduce el tiempo En que entrenan Nuevas unidades Está muy bien Vale, pues vamos aquí Buah Esto es otro boss Creo, ¿eh? ¿Qué es lo que corre? Hostia Este creo que es otro boss Chavales De hecho Por aquí vienen bichos, ¿no? Por aquí Esto no se rompía Y salían enemigos también Demon spawn Demon brigand Vale ¿Dónde pongo el tesla? Yo creo que el tesla Debería ponerlo aquí La barraca Aquí en medio Demon y brigand Vale, por aquí pondré magia Y por aquí no Por aquí pondré Full teslas Aquí pondré una barraca Yo creo que esto se rompía Y salían bichos Chavales Me suena, ¿eh? Eh, me he equivocado Quería poner magia ahí Espera Get some Get some For the king For the king, baby Full loaded Vale Vale Eso decía Ragnaros en el WoW 1830 400 de vida Tengo un spawn Brigand Que guapo Como se teleporta Quiero mejorar esto Quiero mejorar esto Se me escapan bichos Aquí, tío Vale Demon imp Gárgola Vuela Velocidad moderada No tienen resistencias Pero tienen muchísima vida Este no ataca aéreos, ¿no? Hostias ¿Se encargan? Vale Vale Se encargan Vale Wolf work Wolf work Hostias Se me está complicando Este nivel, ¿eh? No me gusta Demon spawn Dark knight Igual tendré que poner más Necesito el tesla Cuanto antes Necesito el tesla Cuanto antes, gente Y mejores tropas aquí Tío A tu trabajo A tu trabajo Loco Buah A ver si puedo ahorrarme Tirar Lluvia de fuego Vale Vale El tesla Ahora simplemente Necesito que aguanten Esos soldados Y con el tesla Esto lo tengo hecho Bueno Bueno, y por la derecha También me hace falta Vale 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 Ok Hail to the king, baby Hail to the king, baby Me hace falta esto El capo estático Tuve que haberle dado el capo estático Spider A esta le mataré ahora, ¿vale? No os preocupéis Necromancers ¿Qué coño será un necromancer, gente? Son muy débiles a las flechas esas, ¿no? ¿Qué será un necromancer? Master of the dark arts Invoca no muertos Ataca a distancia Muy poca velocidad Vale No parecen muy complicados ¿No? Dargaña Hostia Me está reventando al héroe Tengo que subir esto Demon Lord Se queme, que se queme ¿Se está quemando? Se está quemando Vale, perfecto Ahí, ahí Quedan bloqueo Esto lo tendría que quitar Y poner otra barraca No está aportando nada Eso, ¿eh? Yo voy a ayudar ahí ¿Qué viene por ahí? Dark layer Dark knight Shadow archer Vale Unidades Un momento Buena Ok, así Tanquea de ahí Como campeones Tío Se quedan quietos A veces Que de verdad Que me sorprendo De aquí Aquí va a salir algo No me acuerdo el qué Pero ahí sale algo Está muerto, ¿no? ¿Qué es eso? Hostia Elemental de magma Muchísima vida Muy lento Cuesta cinco vidas Daño de área Ahí está Eso es lo que salía No es un boss Pero, joder Las hostias que mete Demonim Gárgolas Joder Tío Tío Tres mil de vida Para acá ya Los sims Esos meten un montón O sea, tienen mucha vida Perdón Voy a tirar esto Vale, otra tesla Y con la otra tesla Creo que puedo controlar Al golem Vale, buena Merodeador Wolf Necromancers No hay todo esto Otro golem Tengo que parar en los pies Un poco ¿Qué viene por ahí? Demonim Joder, chaval Lo que viene por ahí Hostias Que no tengo como parar el golem Vale, lo aguanto Necesito el rayo este Necesito el rayo Para que el rayo se divida Que haga más daño Rete un poco, loco Uy, perdón Tengo que mejorar esto Más daño de área ahí Oh, limp Vale, aguanta ahí Aguanta ahí Que no lo matan Otro golem Otro golem Hostias, chaval Get some Vale, se está muriendo Dark Knight Dark Spawn Vale Eso lo puedo aguantar Vale, que aguanten ahí Como jabatos Los Dark Spawn Tengo que darle curación A mis caballeros Porque explotan En área, tío Vale, curación Que se curen Esto hace falta aquí Que se curen Más daño de área Se han muerto Se han muerto todos mis caballeros Loco Vale, curarse Bien Más daño de área Más daño de área Bien, perfecto Todo el daño de área Bien Así contra el golem Puedo hacer más daño también ¿Se ha curado entero? Dark Slayer Shadow Archer Demon Hound Eso lo aguanto, ¿no? Vale, otra Tesla Yo voy a poner otra Tesla aquí, ¿eh? Curarse, por favor Que os morís Buena Sakura Aguantar al golem Aguantar al golem Ese se muere O debería He forzado el límite, ¿eh? La tropa, tío Mierda, se me ha matado al elemental Me ha matado al héroe, loco No me di cuenta Eh, que me lo... Ahora sí me lo han matado Demon Imp Demon Imp Vale Vale Yo creo que lo mato, ¿no? Con las torres ahora Voy a mejorar esto también Por si acaso Por aquí está controlado Con doble torre está controlado Y aquí puedo controlarlo Con los aldeanos Vale Sobrecarga Vale, controlado Lord, Spawn, Hound Dark Slayer Bandit Red Warsher Vale, eso lo puedo aguantar también Doble, doble estática Digo yo que es suficiente, ¿no? Para acabar con todos ellos Curaos Y voy a fuego Cuidado que te matan Vale, se cura un huevo Más resistentes Vale Cuidado por aquí, tío Son demasiados Matriarca Gran Araña Necromancer Dark Knight Necromancer Brigant Vale, tengo Tesla Ahora las arañitas las reviento Con el Tesla, supongo Vale Son muy fuertes Mis caballeros Uy, va Si vienen Dark Knight Por aquí también Mis Dark Knight Aguantan como locos Son unos pichos malos Rayo bifurcado Va a ser la hostia Sí, rayo bifurcado Que rebote el rayo Dark Knight Lava Elemental Necromancer Lava Elemental ¿Es este bicho de aquí Lava Elemental? No te creo que me vengan por ahí Ostias Joder Lava Elemental Y me vienen tres por cada lado, tío Eso es una burrada ¿Cómo hago esto? Vale Disparo mortal Supongo Con un Death Ray Igual me puedo cargar Un Elemental De esos Digo yo que con el Death Ray ¿No? Míralo, ahí viene Le doy todo este, ¿vale? Para que tire un Death Ray Cada 14 segundos Ostias Putada Esto es una putada, ¿eh? No No, no va a funcionar el Death Ray Si hay tantos enemigos Que puta de la gente No tiene vida El este Y me viene otro más Uh, lo ha matado Lo ha matado con el Death Ray Vale, tengo lluvia de fuego ahora en breve Se ha curado Se ha curado Se ha curado Se ha curado Lo ha vuelto a matar Ahí viene otro Ahí viene otro Death Ray a tope Rayo bifurcado Este muere ya Bien Rayo de fuego Rayo de fuego no Lluvia de fuego Oh, let's go El Death Ray, gente El Death Ray Me ha salvado, ¿eh? Me ha carrileado, tío No me ha gustado mucho el elemental de fuego, ¿eh? No está mal, pero no me ha gustado mucho Hey, the Dark Tower La torre oscura ¿Esto será el final? Esto es un boss, ¿eh? Vale, tengo mejoras Que ralenticen Vale, esto No puedo darle nada más Héroe desbloqueado King Denas Bueno, a este no lo he probado todavía A Bolin Fartlayer, este Ay, perdón Edicto Real Catapult Barrage Your mighty cell brings arsenal of power Con esto de Battlefield Ah, este no buffaba las torres o algo así Out to the king Bueno, pero esto ya lo probaremos otro día, ¿vale? Yo creo que aquí no acaba el juego No sé, no me acuerdo Creo que seguía por otro lado Porque de Dark Tower Son tres estrellas Se me caerían 140 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 No, faltarían muchísimas estrellas todavía Quedan muchos niveles más todavía Si no me equivoco Creo que seguimos por aquí por el desierto y tal En fin, espero que os haya gustado muchísimo el episodio Ha estado muy, muy bien Nos vemos en el siguiente, chicos Hasta otra, chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.